hola y brinyan hola chicos hoy voy a usar watercolors para los canjis voy a usar este programa que se llama para nuestros para ver los canjis y 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